Ah, y otra cosa que se me olvidaba, los nombres del juego. Poner el nombre directamente en el formulario, o sea, por ejemplo, si es agua y fuego, ponéis agua y fuego. No lo ponéis en mayúsculas, no lo ponéis con comillas, y ponéis agua y fuego y no ponéis. Yo he pensado que el juego que quería poner era agua, pero como pensé que también tenía relación con el fuego, pues voy a poner que el juego se llame agua y fuego y ponéis un párrafo. No, ponéis el nombre. Punto. Sin poesía. Bien, pues vamos a empezar. ¿Hablo un poco del póster primero? Bien, tiene buena pinta así en principio los colores y todo eso, y los dibujitos parecen muy chulos. No sé qué vais a hacer con las gradas, pero me parece que está gracioso. Y el tiempo 45, 7, tal, parece que está bien. Espero que lo cumpláis y que sea así. Incluso habéis puesto alguna referencia, el logo, bien, los objetivos motores están bien, pero digo una cosa. Aquí están bien. Hay alguna parte que está bien. Luego lo otro, llegar lo antes posible a tu campo, alcanzar tal un punto, esos son de consecución. Ah, bueno, son de consecución. Perdón, es que está al revés. Me he liado, perdón. Está lo de consecución, vale. Son de consecución, vale. Está bien conseguir más puntos play big on, al final, vale. Bien. Están bien. Lo único que quiero que veáis es que luego cuando vosotros analicéis el juego, esos objetivos que habéis puesto tenéis que evaluarlos. Entonces, os va a costar mucho trabajo evaluar tantos objetivos. A lo mejor tenéis que simplificar y concretar, pensarlo. Luego tenéis que evaluar, que para los resultados de vuestro juego tenéis que evaluar ese objetivo. Entonces, va a ser muy complejo en el análisis del vídeo, pero vosotros habéis puesto todos esos objetivos. ¿Tenéis otro póster o no? Eso es lo que estaba, a ver si le daba, que no sé por qué. Ahora. Y este ya es fantástico, donde explicáis la fase y todo esto. Está muy bonito. Está muy chulo, aunque utilizáis pocas líneas curvas en el juego, todos van a ir muy en línea recta. Pero, por lo demás, está bastante bien. ¿Vale? Pues venga, a empezar. Bueno, buenos días. Nosotros somos Juana, Valeria, Celia y Patry. Y os vamos a explicar nuestro juego, que se llama Agua y Fuego. Entonces, necesito que pongáis bien atención durante diez minutitos y así va a ser todo más fácil. Es un juego en el que vais a estar dos equipos enfrentados y es también de cooperación. Entonces, no sé si veis las líneas. Bueno, ahora os las vamos a repasar bien. El objetivo del juego es, con una pelota de balón mano, que veis que están allí, lo que tenéis que hacer es tirar la pelota con la mano, no con el pie, por debajo de la red y se consigue el punto cuando llega al final de la pista de vole, que ahora os lo indicaremos. Vale. Eso, para empezar, luego. Les dividimos ya, ¿no? Sí. Colocados en media luna, porque les vamos a poner en grupos. ¿Cuántos somos? Les dividimos, ¿no? Les dividimos, ¿no? Dividimos, ¿no? Los dividimos. Quiero dos. En seis quince, ponemos ocho amarillo, ocho rojo, siete verde y cinco. Yo pienso que es lo, el deitmo, lo que hay, es los dividimos. Yo creo que era un objeto directo, ¿no? Sí, por favor, ponen ocho. No, pero si es que voy literalmente de las dos de mi, ¿no? ¿Todo conmigo? 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 Nos podemos colocar por colores, porfa. Aquí, amarillo, hay verdes. Allí, azules y, ricos, hasta los dos colores. O sea, rápido, los que no te caigáis colores ven� por allá. ¡Venga, vamos! ¡chingo, porta, venga, colaboración! Azules y , si no te dirás de nuevo, para acá. 3, 4, 4, 3, 6, 3, 5, 7 rojos. 8 rojos. ¿Vas a tanto? ¿Esta carilla y una más? ¿Ahora? ¿Ahora, qué carilla? ¿Sí? Sí. Vale. Ahora tenemos... 3, 2, 6... 7 azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Celia, ¿cambiar algún amarillo a verde? Sí, es el... Espérate, coge el circuito verde de allí. O no, pero... Sí, aquí... 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. ¿Qué es lo que se llama? 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 Vale. Entonces, el equipo azul se va a colocar con el amarillo. ¿Vale? ¿Y el equipo verde? Vale. Entonces... Ahora que estéis colocados... Vale, me escuchamos así. Ahora que estéis colocados... Este equipo... ¿Vale? Se va a colocar en esta pista... Y el otro... Espera, ahora... Si me lo hagas un problema, por favor. Entonces, chicos... Hay un poco a mí. Vale. Los que tenéis los petos rojos y los petos amarillos, sois fuego. Y los que tenéis los petos verdes y los petos azules, sois agua. ¿Vale? Entonces... Va a transcurrir el fuego. ¿No? Vais a estar tirando las pelotas por debajo de la red, intentando evitar que no llegue al final de la pista. Y cuando un árbitro diga, por ejemplo, agua. Todos los que son agua tienen que salir de la pista, dar una vuelta a la pista y volver a entrar. ¿Vale? Vamos a venir todos aquí, pues voy a enseñar. Subir a la cara. Amarillo y rojo con fuego, verde y azul con agua. Pero verde va con rojo y azul va con amarillo. Y después tiene el nombre. Ah, pero eso va a entrar aquí. Vale. Como he dicho, el equipo que está aquí... Si se quita agua, ¿vale? Los que tienen el peto azul, los que tienen el peto verde, los que tienen el peto verde, los que tienen que salir por aquí, por la zona aquí. Siempre por fuera de las delimitaciones, el campo sin pisarlas, da toda la vuelta y solo pueden volver a venderse por su cuerpo. De la misma forma, el equipo contrario. ¿Vale? Lo único que cambia la referencia, cambia, de aquí siempre al contrario de las agujas del reino. ¿Vale? A la misma dirección. Entonces, importante. Si una persona de un equipo dobla a otra persona, es decir, el primero del equipo llega al último que le toca del equipo contrario, es un punto para el equipo. ¿Lo hemos entendido? Vale. Sí. ¿Sí o no? Espera. Bueno, gracias. Si una persona, o sea, salís, ¿vale? Digo, agua, y salen los dos equipos. Si una persona, por ejemplo, de este equipo, la primera, consigue llegar a la última y le toca del equipo contrario, se suma un punto. ¿Entendido? Sí. O sea, si dobla a alguien del equipo contrario, se le dobla un punto, o sea, si le suma un punto, a su casa. ¿Y pesaba agua? ¿Sabe los que tienen el peto? En este caso, los que tienen el peto verde y azul. Vale, lo voy a tocar al último. ¿Tiene tres y es que el peto? ¿Vale? 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 El peto verde y amarillo, vais dentro del mismo equipo, pero vais separado en dos. Entonces, cuando diga agua, una parte de un equipo sale y la otra parte correspondiente también saldría. ¿Vale? Bueno, ya va a tocar al equipo, porque el equipo contrario tenemos que tocar. Marqué agua, pero del equipo contrario. Sí, sí, sí. Pero eso es, o sea, me refiero que eso es si llega, ¿vale? Como es el objetivo, pues tenemos que llevar eso lo antes posible a vosotros. Vale, importante también. Entonces, con la presencia subida, esta parte, la parte de la línea de los presuntos de gole, como veis que está separado de los foros, tanto de este campo como de este campo. Entonces, aquí se puede coger la bola, pero no se puede, directamente me vuelvo a la zona en la que no está la presencia para poder lanzar. ¿Vale? Vale, más cosas. No se puede tirar el balón con el pie, si lo vemos, son menos dos puntos para el equipo. Y luego también todas las faltas de respeto, tanto a los compañeros como a los árbitros, que no se les puede hablar, que tenemos que estar a tope, o sea, pues también serán sancionados. Otra cosa, ahora tenéis, en cuanto os demos la señal, 30 segundos para elegir un capitán de cada equipo. Y no tenéis habilidad, quieren ir al lado. Lo diremos más adelante, en la siguiente fase. La primera fase, como normal, iremos avanzando en distintas fases. ¿Vale? 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 Con la otra, con la bola. Hay que intento que lo ponga. ¿Vale? ¿Vale? La bola es esto cuando se caja. Ah, cuando la delimitación, ¿vale? Cuando llega a sobrepasar la línea, porque está en la línea, ¿vale? La línea marina. Entonces, las delimitaciones del campo es la negra, la línea amarilla está al final. La línea negra, negra, amarilla, ¿ok? ¿Sí? ¿Tú puedes interceptar la onda de tu equipo? Sí, lo que quieres hacer es utilizar, ya es interceptar el mano. Con cualquier proyección. ¿Vale? Y si por el caso de que es la bola, los propiedades de la física, los propiedades de la física. Sí, en el banco. Entonces es más fácil, la nota porque hay menos jugadores. Sí. No hay más fácil, no hay más fácil, no hay más. No hay más fácil, no hay más fácil. No hay más fácil. No va a negar el balón por encima de la piel. Si no, se hace una... ¡Aplausos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, dispasa! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! Ramos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Que me escuchen! ¡Que me escuchen! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Buena vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Viva, Viva! ¡Viva! ¡Vamos! Cada segundo por el capitán, con la ventana de la ciudad de Moabote, la ciudad de Moabote, en la gente la ciudad de Moabote, elena de los compañeros que se van a alzar para organizar. En el lugar, la gente la presentó, vamos a la hora, pero no lo habíamos. ¡Agraciadamente lo habíamos! La jornada de la entrada de Wojko y la primera vez que nos llevemos juegos, decidimos finalmente a la hora, desde que llegamos al último y a 1.8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!